¡Oh, que hilo! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh, Dios! ¡El segundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Le brilla la cara A ver... Exit no es caminante, o sea que descartamos al Papu, descartamos ahí a muchos Francés, MCO, del Montpellier y no sé quién es, Moyet Moyet no es un pueblo de Barcelona Tenemos aquí en el equipo de la semana, gente, a Dybala Que es el mejor jugador sin duda alguna de este equipo de la semana, delantero centro Pero Dybala que valdría, ahora mismo en el mercado vale, 300 y pico mil Si nos tocase, pues mira, 300 y pico mil A Dama Traoré, el que actualmente puede ser el mejor revulsivo del juego Mirad ese ritmo, mirad esa fuerza, agilidad, 4 de skills Mantenéis la calma y pensáis, le remonto, le remonto, le remonto Oh, vale, a ver, a ver, no es caminante Esto no, es para el normal, eh, no es ir Inglés, no Dios, 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 gente Oye, lo mío con las mejoras de oro no es normal Lo mío con las mejoras de oro no es normal, chavales Vamos a ver, me tocó Rashford, me tocó Dembélé Pero es que si habéis quedado mejor, tenía pensado subir un vídeo Enseñando dos fichajes nuevos Y uno de ellos era Walker Y justo me toca ahora, pues vamos a cambiarlo Lo enviamos arriba, vendo a este y me quedo intransferible O sea, no sé Pero qué coño, pero cómo puede ser Por lo menos mal que no ha sido Rashford, eh Porque si llegase a Rashford, gente, lo tendría que haber descartado Vale, otro lento Cuidado que es otro lento No es caminante, el panel normal otra vez A ver Verga MCO Bueno, Rashford, 9-Golan ahí 9-Golan en dos mejoras de oro, dos paneles, gente 9-Golan 83 No se puede vender, pero este tío como revulsivo Mira, pues es un jugador que no lo puedo vender Pero vale como 10.000 monedas o así O sea que, oye, pues mira, pues mira ¿Qué te ha salido? Pues de momento cosas muy, muy interesantes Mira, tío, otra mejora de oro Y va adentro otra vez Vamos a ver, gente No es caminante, otro panel normal Que no me toque Rashford, que no me toque Rashford Vale Español MCO Del Betis Bueno, Sergio Canales, ahí 84 Una media bastante interesante Si toca Horn, lo usas en un partido de fút No, no, no No, amigos, no ¡Oh, no me jodas, tío! Justo sale ahora No, no, que no lo voy a usar para fútbol, gente He dicho que no, eh A ver aquí, mejora de oro Vale, le brilla la cara Este sí que lo dejo porque se le brilla A ver No camina otro panel Como el sexto panel, creo que es el del directo Ya el sexto o quinto panel MC Español Fabián del Nápoles Pero el FIFA 20 es mal juego A ver, yo os digo Este FIFA es el mejor de los últimos tres FIFAs Venga, mejora de oro Dale, gente, dale, dale Te cae mal el Sevilla Un poco, la verdad, un poco Porque soy de Valencia Vale, 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 le brilla Dame un caminante, tío Que no ha sacado ni un otro ¡Oh! ¡Camila! Por favor, tío Alemán ¡Portero! ¡Woo! ¡Terestegen 90! Encima nos no Y eres Terestegen El mejora de oro Terestegen Vale, chavales Allí está Primer caminante Por fin Primer caminante Y qué tremendo caminante Tremendo baile Brutal, tío Terestegen Ahí está, sí señor Con menos pelo Pero con más media este año Ahí está Terestegen y Biglia Amigos, oro uno Ya sabéis Tuvimos muy mala suerte Este FUT Champions Me quedé a una de élite Hasta solo una victoria Así que venga, eh Player Pick, tío Adama Traore Dybala O... Semedo Estaría bien Dame a Adama Dame a Semedo Hostia, qué basura, tío ¿Qué coño es esto? Así que venga Segundo Player Pick Vamos a ver aquí ¡Oh! ¡Vamos! Traore, menos mal Ya está Me conformo, gente Me conformo Así que tampoco pedía mucho Vale, Traore Tampoco es aquí ninguna locura Así que tenemos aquí A Dama Traore Vamos, menos mal De 25.000 Va, sobre de juego El solo premio Aquí de 25.000 Aquí le puede brillar La cara perfectamente A ver ¡Le brilla la cara! Tío, Adama un caminante En mi cuenta, joder Portugal Es que, tío Es que, tío Es que Amigos No reacción pack Sobre de 100.000 monedas Pero, gente No puedo reaccionar ¿Vale? O sea, no puedo reaccionar Aunque me toque aquí Cristiano Ronaldo Pelé Si reacciono Descarto el sobre Yo, o sea Os lo digo de verdad No entiendo, tío Lo del no reacción pack Es que no lo entiendo Es que es increíble O sea, es que Sisoko y Wignaldo Amigos Vale, vale, vale Le brilla, eh Ojo Oh, camina Normal, es normal Se le va Oh, mané Mané Mané, bonos Mané Uy, mala hostia Uy, mala hostia ¿Qué coño se dio Mané 88? Dime que es transferible, eh ¿Es transferible o Intransferible? Dime que es transferible Algo dentro Lenglet Luis Alberto ¿Cuánto fue esta mané? A ver Hostia Uy, que es intransferible, gente Es intransferible Pero mirad este sobre Pero mirad este sobre, tío Mané Lenglet O sea, es un sobre que Pero ¿Cuánto habría aquí Si fuese transferible? Vale, 400.000, mané Más Lenglet Que vale No, no Vale 120.000, Lenglet ¿Dónde vas? Luis Alberto Que vale como 4.000 Que dirá que hay un SBC de la Juventus Que vale como 5.000 Y Ricardo Pereira Que vale Hostia, pero ¿Cuánto vale este tío? Que vale 10.000 Pero ¿Qué coño? O sea, vamos a ver Ni Mané Sanz Ni Miki Sanz Ni nada O sea A ver si le brilla No, le brilla, creo ¿O sí? ¿Le brilla? Oh, camina ¿Qué cojones? No, 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 no Oye, amigo Ya está, eh No, Luis Suárez Hostia Puta Hostia, puta Bueno, Cavani Cavani 88 Que yo me he tocado hace Un cuantos días Pero caminante, amigos De 88 de media Eddington Cavani ahí Voy a saltarlo Porque parece que Que siempre hay algo debajo ¿Vale? Por lo que veo Oh, bueno, bueno, bueno Ah, que se vende ¿Qué es transferible de sobre, gente? No, no, no vale tanto Te vale 20.000, Cavani Nada más ahí por mensaje directo De Instagram Y me decís Oye, Miki He llegado a Elite 3 He llegado a Euro 1 Me abren las recompensas ¡Este le brilla! ¡Oh! ¡Cabrida! No, no, no Neymar, por favor, Neymar Otra vez no O MCD Del Real Madrid Bueno, Casemiro Ahí está Casemiro Carlos Enrique Casemiro 87 Otro caminante Más gente Estamos aquí Que lo petamos Brutal Mané Casemiro Lenglet Ter Stegen Cavani Brutal, tío Y todavía falta por abrir Un sobre de 100.000, eh 25.000 monedas aquí Carlos Enrique Casemiro Un MCD De los mejores del mundo Actualmente También os doy dos opciones Para elegir, ¿vale? Contestar rápido Porque esto lo voy a Lo voy a abrir ya al sobre Elegid entre un Leave the Room Que sería abrir el sobre E irse de la habitación O un no reaction pack Con drop incluido Algo que no he hecho nunca O sea, una mezcla Que no he hecho en mi vida I'm gonna trade you rights Yeah Want your body Your heart And your mind Gonna see just how crazy inside Just be patient While I'm in control No, 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 no No, no, no 200.000 200.000 200.000 Insane Uy, vale Hostio Dios Brutal Pack opening Aquí en directo Creo que ha sido Mi mejor pack opening De la 20 Sin duda Ahora mismo Obviamente Van a aparecer muchos Pero que muchos Cambios en mi equipo ¿Vale? O sea, voy a cambiar Un montón de cosas Porque esto de que nos haya tocado Tres tigres intransferibles Lenglet intransferibles Mane intransferible Pero lo dicho, ¿vale? O sea, ahora mismo Mi plantilla es esta Voy a vender a Varane Seguramente también venda Uno nuevo a Mendy Me lo voy a quedar a Mendy Meteré a Mane por Marte Ahora voy a hacer Una de cambios increíbles Gente Espero que todos veáis ahí El vídeo de mi nueva plantilla Voy a hacer revolución En la plantilla Porque esto de que nos haya tocado Tantos jugadores increíbles Va a hacer que haya Una avalancha De fichajes De incorporaciones Y como no De ventas En el equipo Así que amigos De verdad Espero que os haya encantado El directo Seguidme por Instagram Por Twitter Está ahí en la descripción Todas mis redes sociales Estamos ya a punto De llegar a los 200.000 subs Así que vamos a ver A punto Tenemos 177.000 o así Pero yo creo que Si dais ahí caña a tope gente Y si me ayudáis ahí de verdad Si me apreciáis Oro 1 Primera recompensa De suscriptor Gente Fijaos Dos sobre este 100.000 Rojitos Amigo Antes de abrir el primer rojo Dime cuál es el jugador Que te haría ilusión Que te sacara Dibala 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 Ok Ojo al Pablo Dibala Pablo Dibala Ojalá Deky A ver No había 85 No está más El tercer jugador Lo sé Dibala Vamos El segundo Que grande Vamos Dibala Maravilloso 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 Amigo Maravilloso Dibala 89 Primera cuenta Del suscriptor Dando Vicky Dando Maravilloso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!